A las 22.54 de anoche partió desde la estación Plaza de Mayo el último servicio de los centenarios vagones La Bourjoise y se concretó así el cierre de la línea A de subterráneos hasta el próximo 8 de marzo con el argumento del gobierno porteño de renovar la flota. La medida fue repudiada por opositores gremialistas y el propio ministro del interior y transporte Florencio Randazzo quien comparó las tareas que el gobierno porteño promete realizar con las que la nación emprendió en el tren Sarmiento donde no se interrumpió el servicio y se pusieron a disposición de los pasajeros medios de transporte alternativos y gratuitos. En la tarde de ayer organizaciones sociales y de preservación del patrimonio público, artistas e intelectuales, trabajadores y representantes gremiales se dieron cita en la estación Plaza de Mayo para repudiar una vez más la polémica medida del ingeniero Macri y exigir que no se cierre temporalmente. Al conocerse la decisión se presentaron al menos tres recursos de amparo ante la justicia para frenar el cierre y preservar los históricos vagones que tienen 100 años de antigüedad y que forman parte del patrimonio histórico de la ciudad. De no prosperar en lo inmediato alguno de los reclamos judiciales, la histórica línea A de Subterráneos, la primera de América Latina, volverá a circular recién el 8 de marzo con vagones nuevos, pero sin la bohemia y la belleza de sus históricos coches.